¿Cómo hacemos para perder peso? Estamos en la sede de Montevideo Shopping de Control Kilos para hablar con Jimena Martínez. Ella es licenciada en nutrición y es quien nos va a contar cómo hacemos para perder peso. Hola, bienvenidos a todos. Contarles que Control Kilos es un centro de reeducación de la conducta alimentaria. Nosotros trabajamos con un método que se llama el método Aprender a Comer, en donde justamente lo que hacemos es trabajar con los participantes para que puedan incorporar todos los hábitos necesarios para tener un descenso de peso y después poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Además, sé que es un equipo multidisciplinario. Exacto, somos más de 20 profesionales. Están los nutricionistas, los psicólogos, los profes de educación física y tenemos también chefs. Entonces, abarcamos todas las áreas que creemos que son importantes para este cambio. Buenísimo, vamos a conocer ahora a Alejandra. Quería compartir con ustedes una experiencia que para mí realmente me cambió la vida. Hace unos meses necesitaba ayuda y pedí ayuda justamente a Control Kilos. Me acuerdo que fue un domingo, mandé un mensaje y al ratito me estaban contestando y me estaban diciendo, el lunes venís a una reunión. Ese día fui a la reunión. Fue un momento muy difícil, muy duro. Me enfrenté con lo que me estaba pasando y me di cuenta que necesitaba cambiar, que necesitaba ayuda sobre todo. Y bueno, ese mismo día dije, acá cambia mi vida. El lunes siguiente empecé. Voy 32 kilos. Estoy muy contenta. Control Kilos me enseñó muchas cosas. Hay un grupo humano detrás de todo esto maravilloso que hacen que todos los días uno pueda más y más y más y lograr objetivos. Hoy camino todos los días, casi 10 kilómetros. Antes no me movía ni 15 minutos. Cocino, me hago mi comida, como saludable y estoy súper contenta. Así que les recomiendo totalmente venir a Control Kilos. Acá estamos. Alejandra, muchas gracias por participar y contarnos. Les fue fantástico. 32 kilos perdió. Sí, la verdad, 32 kilos. Un cambio tremendo. La adquisición de las caminatas, de aprender a cocinar. Y además que eso es justamente lo que enfocamos nosotros a que después puedan mantenerlo a lo largo del tiempo. Buenísimo. Para participar, ¿cómo hacemos? Bueno, nos pueden mandar un mensaje al 097 90 60 90. Les respito el número. 097 90 60 90. Allí agendan una charla informativa gratuita en donde van a tener toda la información y ya pueden empezar con los grupos. ¿Y para poder participar se puede hacer online? Sí, claro. Ya hace un tiempo que estamos trabajando de forma online. Ahí pueden, con un celular, con la computadora, con lo que tengan, acceder a las reuniones grupales, a las reuniones individuales, a las clases de gimnasia online y a los talleres de cocina también. Jimena, muchas gracias. No, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!